Aquí no hay plenaria donde no se venga a montar que aquellos en 30 años que... De verdad, miren, y la típica, no queremos ya diputados, residuos, la chiquitinada nos dicen por ahí, y tengan cuidado, y manéjense al texto que les dan, porque tantitos se salen de ese guión, y pueden acabar mal. Fuertes críticas y señalamientos hizo la diputada Marleni Funes del FMLN, a la bancada Cian y al gobierno del presidente Bukele, observe el video hasta el final. Aquí se habla de cinismo, pero ustedes se llevan el primer lugar. La tarea de ustedes, pueblo, si le siguen creyendo, porque independientemente de quién vaya a pagar este impuesto, también quiero que señalen dónde taxativamente se le está prohibiendo a las aseguradoras trasladar este impuesto al usuario. Porque si no está señalado en la ley, ustedes saben que eso va a pasar. Son mentirosos y mienten con una naturalidad que puede ser hasta creíble. Porque esa prohibición debería de estar estipulada en la ley. Pero ¿qué dice de los sujetos pasivos? Artículo 46. Los sujetos pasivos dispondrán de un plazo máximo de 10 días hábiles después de concluido el periodo tributario para presentar la declaración en ningún momento, dice aquí, que no va a ser trasladado al usuario. O lo han estipulado de esa manera. O mejor aún, ¿leyeron la ley todos los diputados? ¿O no la han leído? Pregunto. Porque yo también participo en unas comisiones donde solo se levanta la mano y después se pregunta ¿y qué es lo que hemos aprobado? Porque esa es la dinámica de esta Asamblea Legislativa. Yo de acuerdo con el diputado que me antecedió, a nosotros la población nos dio voz. A diferencia de ustedes que no pueden hablar si no tienen permiso, porque corren el riesgo de ser expulsados o sancionados. Diferencia clara. Por cierto, ¿qué tanto ha avanzado la reconstrucción de los mercados de primer mundo que prometieron? Ya inauguraron el San Miguelito. Porque ustedes hacen obra rápido, claro, en publicidad. Mis buenos amigos, pueblo salvadoreño, aquí no hay plenaria donde no se venga a montar que aquellos en 30 años que... De verdad. Miren. Y la típica, no queremos ya diputados, residuos, la chiquitinada nos dicen por ahí, pero por lo menos hasta hoy, hasta hoy puedo decir lo que es cierto y lo que no. 56 votos tienen. Sería interesante, por ejemplo, que agregáramos al artículo 41 que diga los recursos provenientes del impuesto al Valoren serán utilizados única y exclusivamente para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Para por lo menos creerles. Pero ustedes están utilizando una institución para crear un impuesto nuevo. ¿Y dónde van a ir a dar esos fondos según el artículo 47? Para ser incorporados estos fondos en el Presupuesto General de la Nación. Artículo 47. Donde dice, aquí donde habla este capítulo, donde habla de la creación del impuesto, en qué parte de esta legislación dice que ese dinero va a ser usado única y exclusivamente para fortalecer, mejorar y modernizar el Cuerpo de Bomberos en El Salvador. Insisto, las palabras se las lleva el viento. Y ustedes creen que con una amenaza les advertimos empresarios que no le trasladan, con eso van a detener el traslado. No. Hay que establecerlo en la ley. Y ustedes pueden hacerlo. Ese pueblo que me está escuchando, ese pueblo sabio, le dio 56 votos. No para que pasen quejándose aquí los tres años y haciendo campaña, sino para resolver los problemas de la gente. Entonces, yo sí, de manera muy responsable, he leído este capítulo y me gustaría que no me lo digan a mí, hombre, pero que le digan a la gente por qué no especificaron en este capítulo que ese dinero, que ese impuesto nuevo que están creando ustedes va a ser usado en verdad para el funcionamiento, equipamiento y modernización del cuerpo de bomberos. Si de mentirosos vamos a hablar, aquí podemos pasar hablando toda la noche. Si de discursos políticos bajeros vamos a hablar, aquí van a pasar ustedes diciendo el mismo discurso de siempre, que algunos lo leen y cuando leen se equivocan y tienen que repetir lo que han dicho porque lo van leyendo y tengan cuidado y manéjense al texto que les dan porque tantito se salen de ese guión y pueden acabar mal. Saludos, pueblo salvadoreño, no se deje engañar. 56 votos deben de ser utilizados para hacer leyes que en verdad beneficien a la población y a los aliados. Cuando el FMLN gobernó y tenía 36, 35 votos con ustedes podíamos hacer los 43. ¿Por qué no propusieron una ley de esas? ¿Por qué no lo hicieron? Por lo mismo que pasa hoy. Yo quiero recalcar porque es importante. Dijo un salvadoreño honorable que en El Salvador no se trata de que si un partido tiene 56 votos, se trata de que hayan diputados que agarren al toro por los cuernos y que les islen por la población. Yo también les hago el llamado. Buenas noches. Síguenos como Mágico TV.